Almero 120 Y no más es por si merma Cuando el gallo es muy fino Les canta por donde quiera Uno pa' los negocios Y un cerebro pa' las cuentas Y para los problemas Se usa bien la inteligencia Bien curtido y desconfiado Porque muy poco le cuentan Pa' tener lo que quieres Hay que caminar derecho Y desde muy chavalo Me gustó ganarme el peso Me puse a vender carros Y empezó a caer el dinero Ahora me doy mil lujos Y voy creciendo un imperio En mi velas iniciales Por las velas me navego Si es para un partidito Para eso me pinto solo Y apostarle a las chivas Me verán siempre con todo En Estados Unidos Los negocios van marchando No ocupo pasaporte Pa' chambear con los cabachos Soy nacido ahí en Colima Te coman pa' ser exacto La veleta al cinto Nomás por seguridad Pues no hay que confiar Pilas hay que andar Pa' tomar un whisky Pilasito seguido He de destapar Buenos tiempos hay Me gusta disfrutar Y al ciento veinte Por si merma mi compa Puro Jesús O.R. viejo Ahí tengo a mis retoños Por ellos darían la vida Que viene otro en camino Que amaré todos los días Mi esposa desde abajo Conmigo se la ha ripado Hoy se merece todo Y para eso trabajamos De pura marca italiana El guardarropa retacado Al tiro mi compadre Balta nunca se ha rajado Y él es como mis ojos Pa' tomar un whisky Seguido he de destapar Buenos tiempos hay Me voy a retirar Me voy a retirar Te grado la marca Y él es como mis ojos No hay que ser